es importante puntualizar la presencia acá en la bella ciudad de santiago de cuba la presencia del señor viceministro de integración y comercio exterior de guatemala julio 2 de timón hoy porque esto fortalece y nos acerca más en la profundización y la actualización del acuerdo de alcance parcial entre ambos países el acuerdo de alcance parcial entre guatemala y cuba data desde el año de 1999 el año pasado tuvimos la presencia en octubre del señor vicepresidente de la república en la cual definió el segundo protocolo adicional y en esta ocasión la visita del señor viceministro de integración y comercio exterior puntualiza y ratifica este compromiso de seguir avanzando en el comercio entre ambos países guatemala y cuba tenemos unas relaciones muy importantes muchos temas el tema del comercio de inversiones de primer orden tenemos una balanza comercial del año pasado que anda más o menos por los 40 millones de dólares lo cual nos parece que es algo muy importante en lo cual debemos seguir avanzando y seguiremos en importancia